Y te voy a corregir algo. A ver, dígame. No son accidentes. Siniestros viales. Siniestros viales, porque son hechos evitables. El 98% de las estadísticas, el 98% de las personas se matan. ¿Me entiendes? Este es el tema. Por eso es que estamos tan preocupados y nos estamos ocupando. O sea, si se puede evitar no es un accidente. Totalmente. Es un siniestro vial y debo decirte que son siniestros viales. Pero vamos a decir que hay como una intencionalidad de matar. Totalmente. Falta de autoestima, de amor propio. Y lo digo porque las estadísticas nos dicen que chicos entre 14 y 25 años se están matando. Es duro. Pero eso es lo que está sucediendo. Porque si yo me cuido, si yo uso casco bien abrochado y cinturón de seguridad, estoy cuidándome, estoy queriendo. Y si yo me cuido, cuido al prójimo. Porque si todos hacemos lo mismo, podemos bajar estos índices. Además hay un alto grado de violencia en la calle. Es lo que he podido constatar. Capaz que me equivoco. Pero veo permanentemente discusiones entre automovilistas, entre los... Porque no se respetan como justamente conductores, no se respeta el peatón, no se respetan las señalizaciones. En realidad hay un alto nivel de intolerancia de lo generalizado también en la sociedad. Diversos condimentos van siendo como ingredientes al estado de ánimo de las personas. Claudia, usted ocupa un cargo en la Agencia Provincial de Seguridad Vial ya desde hace un tiempito de esta parte, como coordinadora. Hace poco más de un mes, el Ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, el Ministro Claudio Saúl, Noto, veo y creo que ha valorado lo que uno venía trabajando y accionando en estas campañas de conciencia vial. A quien le agradezco mucho. Él me ha dicho que cree que una persona que ha pasado por este dolor era idónea para estar en ese lugar. Yo le agradezco mucho y en verdad, donde me toque estar, voy a hacerlo porque tengo un compromiso genuino con la vida. El hecho de haber visto morir en mis brazos a mi hija por un siniestro vial, porque hay dos personas que han sido responsables de este hecho, ¿no? Y responsabilidad es la habilidad de responder por lo que yo hago. Y eso es lo que estaba pasando. Por eso es que el viernes pasado yo había solicitado una audiencia con la Ministra Bullrich y se dio, gracias a Dios, y nos escuchó. Y cuando digo que falta justa justicia en todo el país, no tan solo acá en La Rioja, es que de pronto matan, por decir en un caso, a un hijo o a un ser querido y de pronto a los 10 días lo tenemos que ver como si nada, manejando. Entonces es como que surge una impotencia de decir qué es lo que está pasando con la justicia. Entonces se le ha planteado a la Ministra, porque hay una media sanción del Código Penal, ella dijo que iba a hacer todo lo que esté a su alcance para que esto quede firme y también para que se promulgue, se pueda reformar el Código Penal. Lo cual me parece muy importante, hay muchas aristas por trabajar con el tema de la seguridad vial. Quiero contarles también que desde el Gobierno el Ministro está yendo con todo el gabinete a cada uno de los departamentos, lo cual me parece maravilloso, porque hay veces que la gente del interior no se puede venir a sacar el documento, en la parte de lo que es los trámites de registro civil, personería jurídica, trabajo, que está Miriam Espinosa. Entonces nos vamos todos, la coordinación, porque necesitan algún, lo que es capacitaciones en seguridad vial para los inspectores de tránsito. Entonces está bueno que vamos todo el equipo a cada departamento y escuchemos cuáles son las necesidades, como por ejemplo escuchamos las necesidades de Villa Unión, que era necesitar un alambrado, porque saben que últimamente también estamos teniendo problemas con los animales en la ruta. Y entonces ellos solicitaban poder alambrar desde Villa Unión a Villa Castelli, cosa que apenas vinimos, yo accioné en esto, dije voy a ir a ver al director de Vialidad Nacional, el cual me atendió correctamente, muy bien, el ingeniero Cerezo. Y yo le planteaba a él que por qué no nos uníamos todos, la parte de la intendencia, provincia, nación, y podíamos coordinar juntos, porque resulta que vos decís, ese pedazo de la ruta, no, eso es de Vialidad Nacional, no eso es de Vialidad Provincial, o eso le corresponde al intendente. Lo he vivido porque cuando yo tuve que pedir el tema de la estrella amarilla que pintamos en la rotonda de la Santa Rosa, me pasaba eso, no eso es ruta nacional, ruta provincial. Entonces dije, si nos unimos todos y trabajamos en conjunto, a ver qué puede poner Vialidad Nacional, puede gestionar el alambrado, buenísimo, puede ver, les cuento que Vialidad Nacional va a tener, están formando la agencia de seguridad vial en cada provincia. Y me enteré también el viernes que la gente de gendarmería está por hacer lo mismo. Es decir que tendríamos tres seguridad vial en la provincia, provincial de gendarmería y la que va a implementar Vialidad. Exactamente, y qué importante, porque estaríamos cubriendo todo. Esto en verdad me parece muy interesante porque la Argentina el año pasado ha tenido 9.500 muertes en siniestros viales, 20.000 personas han quedado en sillas ruedas, cientos de miles de personas, problemas psicológicos, psiquiátricos, todo lo que desprende de esto, de la incapacidad para trabajar. Una familia no tan solo el que es protagonista del accidente o del siniestro vial, sino toda la familia. Nunca hablamos del hijo que se queda sin el papá, que se queda sin la mamá, la mamá que sufre de por vida también. O que tiene que vivir la rehabilitación de por vida, eso también es durísimo para la familia. En realidad, como mi amigo Walter Mena me dice, en realidad el que se muere no es la víctima, porque se muere y se va. Las víctimas son todo lo que quedan, somos toda esa familia que queda destruida, desintegrada, buscando la forma de salir adelante. ¿Qué hacemos con todos estos accidentes? Que parece que ha crecido, ¿no? Da la sensación, quizás si vemos en los números, ha bajado un poco a esta época en comparación con el año pasado, pero da la sensación de que hay más, porque este fin de semana no sé cuántos... Cinco muertes, llevamos 31, pero a esta altura, el año pasado, llevamos 47. O sea, lamentablemente, si ponemos en números, más allá que son personas, que ojalá hubieran sido cinco menos, ¿no? Yo creo fehacientemente que el que no usa casco y cinturón de seguridad, sabiendo que si se llega a caer o si alguien lo atropella, puede morir, es una falta de autoestima, una falta de amor propio y tenemos que trabajar en eso. ¿Vos decís que el que no usa casco es porque se quiere matar? Es que se está matando, o sea, le está diciendo, hola muerte, acá estoy, porque si me caigo y no tengo puesto el casco bien abrochado o el cinturón de seguridad, puede pasar esto, en un instante cambia la vida para siempre. O sea, psicológicamente, el joven hay que saber que el que no se pone casco tiene como un intento suicida. No, no diría eso, pero no, no porque no lo hace queriendo, yo creo que nadie quiere matarse, ¿sí? Pero esto de tener conciencia, porque se le puede decir que si no usa el casco y el cinturón de seguridad, se cruza un perro, vamos a poner un ejemplo, se cruza un perro y se cae, las probabilidades de morir si no lleva el casco son muchas. Aparte, el cóctel mortal es alcohol, droga... Claro, a eso voy, digo, si ves que un joven, alcoholizado, agarra la moto, no usa casco y sale a las chapas, como quien dice, ¿no? A todo lo que da, a buscar no sé qué, cruza toda la ciudad sin casco. Sabe que puede morir, entonces hay como... Es como que no le importa. Claro, no solamente puede morir, sino que es un... O puede matar a alguien. Exactamente. Se puede asesinar o puede matar a otra persona. Contando la muerte de lunes por la noche, son seis los muertos durante el fin de... Sí, durante este fin de semana, la árbol lo llamemos así, en la provincia de La Rioja. Sí, fue largo, sí. Sí, Claudia, usted, en lugar de presidir la fundación, ahora forma parte de un Estado provincial que se viene trabajando desde hace mucho tiempo... Pero las dos cosas, ¿no? O dejo de ser... No, 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 estuvimos el fin de semana pintando de estrellas en Famatina. Pero ahora tiene la posibilidad de ver el trabajo interior que realiza el gobierno de la provincia. ¿Alcanza? ¿La ha sorprendido? ¿Todavía es insuficiente? Mire, yo creo que, más allá de que el gobierno lo noto, porque le cuento que estamos yendo nosotros a cada departamento, se está trabajando, quiero contarles que estamos haciendo... Cuando vamos a dar una charla a una escuela, estamos filmando cómo llegan a la escuela con el papá, la mamá en las motos y cómo se van. Y es ver cuando los chicos se miran, mirá, mi mamá sin casco, mirá, mi papá sin casco, mirá, no me hacen usar casco, porque los chicos son espontáneos. Entonces, de poder... Esto no tomarlo ni para criticar, sino para que aprendamos juntos que queremos sumar y poder... Que cada uno lleve el mensaje a su casa. ¿Cuál es la idea? De que lo charlen en familia, de que usar el casco y el cinturón de seguridad me salva la vida, de que si tengo que hacer dos viajes, hago dos viajes, pero no hago que mi moto sea un colectivo. Sí, no sé si va a coincidir. Me parece que la parte más débil en materia de siniestros viales y concientización es por parte del municipio en este momento. Teniendo en cuenta los controles que se realizan, pero controles estrictamente que apuntan a la recaudación y un transporte público deficiente que, como usted dice, obliga, lamentablemente, por una cuestión económica principalmente, a que la familia entera se traslade en una moto que está hecha para únicamente dos personas. Coincide en esta apreciación, Claudia, que el transporte público en realidad es fundamental a la hora de prevenir siniestros. Y sumar el tema de la cinta asfáltica, que es también uno de los factores primordiales de los accidentes de tránsito. Lo dijo Luis Angulo. O de los siniestros viales. Miren, yo no estoy para criticar en realidad. Yo quiero ver lo positivo que es que el subsecretario de transporte vino a la reunión, o sea, como que quieren cambiar también las cosas. Quizás no lo ayuda esto del transporte. Yo en su momento presenté un proyecto de poner taxi y moto en la Rioja, obviamente con una escuela de educación que tenga una reglamentación de ir en la velocidad que correspondía en la calle, en las avenidas. No se pudo llevar adelante. Lo archivaron, pero voy a ver si se puede volver a presentar. Creo que es una buena alternativa también para una franja de la Rioja que necesita por ahí manejarse, no al costo de un taxi. Pero sí pueden coexistir, porque en otros países coexisten perfectamente los dos transportes. ¿Qué le decís acá a la gente? Estamos viendo una foto en la que seguramente le estás... Le estamos hablando, le contamos que... Le cuento que soy familiar, que he perdido mi hija en un siniestro vial y que yo le pido de corazón, yo creo que cuando uno le habla con el corazón a la gente con mucho respeto, con mucho amor, le llega. Ninguno jamás nos ha insultado. Y hay un cartel que ponemos que dice no queremos que tu familia sufra como nosotros. Esa campaña Elegí Vivir se llama. Y también le ponemos una calcomanía que tiene una estrella, unas alas, se la ponemos en el casco a los autos en la parte de atrás, cosa que el que esté frenado vea y no tenga ganas que le pinten la estrella. ¿Y el resultado de las estrellas amarillas? Yo creo que todo lo que... lo que pueda llegar en este caso visualmente... impactó, mucha gente se ha bajado y me ha dicho cada vez que cruzo una estrella pienso que es una persona que se ha ido. Buscamos la alternativa, ¿no? De una forma, de otra. Ahora con el concurso este, sí a la vida. Sí, yo creo que esto llegó a las estrellas amarillas para mostrarle a las familias que no eran un caso aislado y que no estaban solas. Es muy duro eso. Encontrarse una estrella amarilla en la calle, yo también lo comentaba. Pero lo bueno es que muchas familias se juntan, muchas familias se juntan y muchas familias comparten el dolor, muchas familias encontraron por ahí una salida dentro de ese dolor que va a ser interminable, pero que pueden hablar en un mismo código. En un mismo idioma. En un mismo idioma. Es así. Yo, lo único que uno quiere es no sumar más estrellas en el cielo y queremos llegar a cada corazón de cada riojano, cada persona que pase por esa estrella y le llegue un mensaje de no tener ganas de que le pinten una estrella. Dicho sea de paso, les cuento que 5, 6, 7 de agosto somos sede del tercer encuentro federal de familiares que hemos perdido un ser querido en un sinistro vial y quinto encuentro de estrellas amarillas vamos a estar recibiendo a la gente de todas las provincias de la Argentina. El día de hoy es, Claudia, ¿qué tema, aparte de los que mencionaste, te quedó grabado de lo que se pudo llegar a ver con la ministra? Que tomó conciencia directa, escuchó en primera persona qué es lo que está pasando. Yo le dije, señora ministra, tenemos una vicepresidenta que está en silla de ruedas por un siniestro vial. Es como que no nos damos cuenta hasta que alguien en primera persona le cuenta. Yo le conté cómo fue el siniestro de mi hija, estaba una señora de Jujuy que también le pasó lo mismo, gente de Buenos Aires, de Neuquén, y fue muy esperanzadora su respuesta y dijo que iba a hacer hincapié y que iba a colaborar con esta causa. Hoy La Rioja se encuentra en la segunda provincia luego de Santiago del Estero con más siniestros viales y esto es alarmante por la cantidad de pobladores que tenemos en La Rioja. Somos una de las provincias más chicas. Son muchos siniestros por la cantidad de habitantes. Sí, siempre es de acuerdo a la cantidad de habitantes, el porcentaje. Lamentablemente, en materia de siniestros viales es muy complicado el panorama para La Rioja y uno o muchas personas ven que las campañas que se realizan a veces no alcanzan. Tuve la oportunidad de tener varios contactos con el doctor Horacio Bota Bernaus, es especialista en accidentología de la provincia de Córdoba. Lo conozco personalmente. Va a venir a fines de mayo a la provincia. Él ha escrito varios libros, pero el método que usa en cada una de las conferencias tiene que ver con relatos crudos, videos que son muy duros a la imagen de cualquier persona que los mire. ¿Es necesario generar conciencia también a través de esto? Es efectivo. ¿Es efectivo? Bueno, ¿cómo será de necesario que me han... Como sabían que estaba en Buenos Aires, yo me han llevado a la fábrica, a la planta de Pilar, de Unilever, saben que es una multinacional, para que le dé una charla a unos gerentes, porque hay una de las gerentas que es Rihanna, María Cristina Maldonado. Me impactó porque dije yo, ¿cómo es esto? Llegar a ver semejante monstruo como es Unilever, poder estar ahí. Y qué satisfacción fue saber que tres de los gerentes que estaban ahí no estaban usando cinturón de seguridad y se pararon y dijeron, me comprometo a partir de hoy, porque, bueno, en la charla hay un compromiso verbal. Y estuvo bueno saber que uno le ha llegado, ¿no?, en algún punto. Qué bueno, Claudia, que hayas canalizado tu dolor, tu tragedia. En acción. Claro, y que lo hayas convertido en acción y en algo productivo para la sociedad. Porque muchas madres, en tu caso, se hubieran quedado en la depresión, en el dolor indecible, indescriptible e inimaginable si no lo vivís de haber perdido un hijo. Sí, te quedan dos alternativas. Yo, sinceramente, me sentía una mujer muerta en vida y me quedaban dos alternativas. O seguir viviendo y accionar para que a otras familias no les pase lo mismo o dejarme morir. Y a través de señales que me llegaron, por eso presenté un libro, al que le llamé Señales con Alas, fue que a través de eso yo pude salir adelante, pude conversar personalmente con el doctor Bota Bernaus, no sé si sabían, por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra, Bota Bernaus ha sido una de las personas convocadas en España para bajar los índices de siniestros viales de 15.000 a 2.000. Mirá vos, un argentino convocado. Entonces, por eso yo decía, en Buenos Aires, decía, tenemos gente muy idónea acá que la han llevado a otros países para bajar. Entonces, creo que sí se puede, que si todos nos comprometemos, ustedes desde el micrófono, el policía desde la esquina, si todas las personas nos comprometemos con esta causa, creo en millójanos, creo en la gente que no quiere matarse, que puede tomar conciencia y elegir vivir. Por último, Claudia, se va a hacer un... Concurso. Se está haciendo un concurso, justamente, uno de tus primeros pasos dentro de tu gestión. Comentanos un poquito de qué se trata y qué van a tener en cuenta los distintos niveles de educación. Se pueden inscribir a concursosialavida arrobaonlook.com Ahí están las bases de este concurso, que lo que quiere es que todos puedan coordinar y trabajar juntos con la maestra, en la sala. A nivel inicial, por ejemplo, es una imagen y tienen que hacer un cuento corto de acuerdo a los chicos, lo que los chicos vean y le digan. En nivel primario es un pasacalle de seis metros por uno de alto, que es un pasacalle estándar. Los chicos de la escuela secundaria pueden crear una canción siempre con la misma temática, concientización, educación y seguridad vial. La canción tiene que tener esa letra y puede usar la melodía o inédita que la creen ellos o pueden usar de alguna canción que les guste. Qué bueno, y el nivel terciario un corto publicitario de no más de 50 segundos. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de anotarse y cuál va a ser el premio? Hasta el viernes próximo tienen tiempo de inscribirse, concurso Cialavida arrobaonlook hasta una selección que se va a hacer, una preselección que se va a hacer el 2 de junio y la presentación va a ser en el paseo cultural del 6 al 10 de junio. De junio van a ir un día a nivel inicial, primaria, secundaria, terciario y la final va a ser el día viernes donde se va a entregar el premio que son 5 mil pesos. Ah, qué bueno. 5 mil pesos para ese grado, para esa sala de los chicos, pero sí tienen que decirnos qué es lo que necesitan y nosotros le compramos. ¿Me entienden? No va a ser en efectivo para evitar... Pero es un premio importante, interesante. Claudia, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por comprometerse con este tema. Yo les agradezco de corazón que Dios los bendiga infinitamente.